Música Hasta hace poco, esta era la única opción de estudio para estos pequeños del Departamento de Santander. Hoy, gracias a las políticas del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y al aporte de la electrificadora de Santander, ESA, cuentan con equipos y energía para apoyar su formación. Estos equipos nos van a servir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La meta es dotar a todas las escuelas de esta región con tecnología. Esta ha sido una oportunidad excelente para nosotros, especialmente porque nos ha permitido llegar no solamente con la electricidad a las veredas más alejadas, sino con una oportunidad de desarrollo real para la juventud especialmente. ¡Eso dice el Señor! ¡La nariz! ¡Viva la nariz! Para mí ha sido un cambio total, porque la clase se me hace mucho más fácil, mucho más armónica, más divertida, con plena tranquilidad de que el niño va a adquirir el conocimiento. Yo cuando salgo de mi casa salgo muy feliz porque sé que cuando llego aquí, los computadores nos sirven de mucho, podemos jugar, podemos divertirnos con ellos. Es un niño mucho más activo, es un niño mucho más dinámico, más creativo, se esfuerza, le gusta estar en la sala de informática. Son más de 50 sedes educativas rurales como esta, de 15 municipios alejados del departamento de Santander, las beneficiadas por la alianza de la electrificadora del departamento, ESA y Computadores para Educar. Un verdadero ejemplo de cómo el sector privado coopera con responsabilidad social corporativa. Vamos a trabajar en crayola, a ver, vamos a buscar los animales. Para mí los computadores me han servido de mucho, para mi vida personal me ha servido porque estoy estudiando y entonces a veces me apoyo acá en un momentico libre es que me quede. ¿Y qué color es la escaparación de la tortuga? Café. Hemos estado ahí pero hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿sí? Queremos aprender, ¿sí? Lo que es meternos allá a internet, lo que es explorar ya, pues eso nos hace falta pero es bueno. Una alianza que le saca una sonrisa a los niños y que convierte sus sueños en realidad. Si todos en el país hacemos estos pequeños esfuerzos que no nos cuestan, no son costos importantes, es posible que mejoremos la calidad de vida de nuestros ciudadanos, es posible que hagamos una vida más amable y que mejoremos de paso la competitividad, la productividad en los campos y que cada día hagamos una vida más amable para todos los colombianos. Gracias señores CETSA, gracias computadores para Educar, por su apoyo y entusiasmo, muchas gracias les queremos dar.